La salve de esta princesa La salve de esta princesa La salve de esta princesa Una cuadrilla de hombres, los esquiladores Abandona su hogar cada primavera para emprender la campaña del esquilado Son los nuevos nómadas que se sacrifican en un duro trabajo día tras día y de sol a sol La salve de esta princesa